Según los pronósticos, este jueves se continúan manteniendo las lluvias aquí en Tegucigalpa, con temperaturas que estarán alcanzando 33 y 34 grados centígrados. En San Pedro Sula no hay pronóstico de lluvias, la humedad no llega hasta este sector, máxima de los 37 y 38. La mínima temperatura en la ciudad de La Ceiba será entre 24 y 25 grados centígrados, y en el sur del país continúa registrándose la temperatura más calurosa de todo Honduras, entre 37 y 38 grados centígrados. En el occidente, temperaturas un poco más agradables, tanto en horas de la noche como en horas del día, máximas de los 32 y 31 grados centígrados. En Danlín se han pronosticado algunos periodos de sol y nubes, y en Roatán estarán imperando los cielos bastante despejados, máxima temperatura de los 32 y 33 grados centígrados. Y cerramos con el centro del territorio nacional, donde aquí sí estarán presentes las lluvias a causa de la humedad del Pacífico, y además la humedad que nos genera el Caribe hondureño, con máxima de 34 y 33 grados centígrados. Así se van a estar manteniendo las condiciones del tiempo para estos próximos dos días. Gracias. Gracias.